Mientras en Tierra Santa ocurrían hechos trágicos e inaceptables de violencia, los líderes y representantes de las iglesias cristianas de Jerusalén rezaban por la paz y la justicia durante la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebró del 21 al 29 de enero. Incluso el Papa Francisco, en el Ángelus del domingo 29 de enero, invitó a la comunidad internacional a encontrar soluciones inmediatas basadas en el diálogo. Estamos seguros de que el Espíritu Santo está con nosotros y nos guía hacia la paz y la justicia. Se puede hacer cualquier cosa, incluso cuando parece imposible, pero creemos que todo es posible. Debemos seguir la llamada a la justicia y a la paz, al trabajo y a la esperanza por la unidad de todos los cristianos. Del Cenáculo en el Monte Sion hasta la Iglesia de Mar Marco de los Sirios Ortodoxos, pasando por la Iglesia Ortodoxa Etíope hasta la Iglesia Greco-Católica Melquita. Juntos rezaron por la unidad de todos los cristianos y por una paz justa en Tierra Santa. Haced del bien y buscad la justicia, tomado del libro del profeta Isaías, fue el tema elegido para estos nueve días de oración ecuménica. Dios nos ha dado un don maravilloso, el don del Espíritu Santo. La Biblia recoge que los discípulos se reunieron y oraron unidos en espíritu. Esto es lo que necesitamos hoy como iglesias cristianas. Estar unidos en espíritu, unos con otros, orar juntos, porque cuando estamos unidos los muros se derrumban, las cadenas se rompen y somos libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es nuestra sino la voluntad de Cristo. Ser uno como nuestro Padre es uno. La Santísima Trinidad es el ejemplo más hermoso de unidad de los cristianos. Mi voz y mi oración se unen a la de todos los sacerdotes, religiosos o bispos que han orado en Jerusalén. Oh Señor, haznos uno como Tú eres uno. Amén. La unidad de los cristianos en Tierra Santa sigue siendo un sueño que debe realizarse, en la esperanza de que todas las oraciones conduzcan a la unidad total. Amén. Amén.